mirad vamos a hacer este bolso el marrón y blanco yo ya tengo hecha la primera mitad del bolso, un aro de madera, dos separadores luego tengo hilo de algodón de color marrón y el hilo de color blanco voy a utilizar un ganchillo del 4 entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar los puntos que necesitamos en el aro empezamos con el color marrón colocamos el hilo y empezamos a hacer puntos, primero hacemos un punto deslizado y continuamos nos contaría como dos puntos y así hasta que lleguemos necesitamos 10 puntos, luego en el número 11 poner un marcador, luego 12 puntos en el número 13 poner un marcador y luego otros 10 puntos hemos terminado esta primera vuelta, como os he dicho hacemos punto bajo en todos los puntos hasta llegar al marcador los marcadores los vamos a llevar durante todo el bolso 9 y 10 llegamos al marcador en el marcador tenemos que hacer 3 puntos en el mismo punto 1 2 y 3 y ponemos otra vez el marcador en el punto del medio o sea en el número 2 que es donde vamos a seguir aquí, la próxima vuelta hacemos los aumentos en este y continuamos hasta el próximo marcador y hacemos otra vez los 3 aumentos digo vamos el aumento los 3 puntos en el mismo punto donde está el marcador hemos llegado al final de la segunda vuelta, hemos hecho aquí 3 puntos en el mismo punto aquí 3 puntos en el mismo punto y hemos terminado aquí, hacemos una cadena le damos la vuelta y ahora otra vez lo mismo donde está el marcador tenemos que hacer en ese mismo en ese punto 3 puntos bajos juntos y poner otra vez el marcador en el punto del medio ahora en esta parte tenemos que tener 11 y el último y aquí donde está el marcador ponemos 3 puntos bajos 1 2 y 3 y el marcador en el del medio y así seguimos hasta el otro marcador hasta el otro marcador donde hacemos otros 3 puntos en este punto y ponemos el marcador otra vez en el punto del medio y ahora llegamos al final de esta segunda vuelta de aumentos hemos puesto aquí 3 puntos y aquí 3 puntos juntos y ahora es donde vamos a introducir el color blanco hacemos el último punto sin terminar y cogemos la hebra blanca y hacemos una cadena ahora esta vuelta todas las vueltas que van en blanco no llevan aumento lo que sí tenemos que hacer ahora es llevar la hebra marrón por debajo de la blanca porque luego dejamos aquí la blanca y empezamos otra vez con el marrón entonces llevamos la hebra marrón por debajo y vamos a ir tapando también el trocito de la blanca toda esta vuelta es sin aumento lo estiramos bien y bueno todo punto bajo llevando la hebra marrón por debajo os lo recuerdo y cuando llegamos a los marcadores nada quitamos el marcador quitamos el marcador pero no hacemos aumento y luego volvemos a poner el marcador y continuamos hemos llegado al final de la vuelta blanca sin hacer ningún aumento pero en donde estaba el marcador hemos vuelto a poner el marcador no hemos hecho ningún aumento ni aquí ni aquí llegamos al final como llevábamos la hebra marrón por debajo pues la tenemos aquí entonces el último punto de blanco cogemos y lo terminamos con la marrón hacemos una cadena y ahora dejamos el blanco aquí ya no lo llevamos por debajo porque ahora tenemos que hacer otras dos vueltas marrones vamos y volvemos y luego cogemos el blanco entonces las dos siguientes vueltas marrones que hacemos de ida y vuelta como si dijéramos pues sin coger el blanco tenemos que volver a hacer aumentos aquí y aquí o sea tres puntos en el mismo punto y tres puntos en el mismo punto entonces que es lo que vamos a hacer este conjunto de dos vueltas marrones con aumentos y una vuelta blanca sin aumentos lo vamos a repetir once veces aquí lo tenéis de acuerdo entonces este sería el primero o sea marrón y blanco una vuelta dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once cuando lleguemos aquí estas son las once vueltas cuando lleguemos aquí a esta parte vuelvo otra vez y os explico cómo se hace para hacer ya la base del bolso de acuerdo primero os lo repito once vueltas once juegos de dos marrones y una blanca ya hemos hecho el primero y ahora tenemos que continuar hasta hacer once mirad ya he terminado las los once conjuntos de vueltas dos marrones una blanca las marrones con aumento la blanca sin aumento ya hemos hecho las once y entonces tenemos que tener en los lados cortos 32 puntos y en el lado central largo 56 puntos tenemos que seguimos ahora con el color marrón y tenemos que ir haciendo puntos bajos igualmente hasta llegar al marcador pero en el marcador no vamos a hacer ningún aumento ahora llegó al primer marcador he hecho la fila marrón y llegó al primer marcador ahora tenemos que disminuir entre un marcador y el otro marcador o sea aquí coger dos puntos juntos después del marcador y aquí coger dos puntos juntos quitamos el marcador en este punto solamente un punto aquí no hacemos aumentos y volvemos a poner el marcador y volvemos a poner el marcador y las pasamos juntas aquí ya hemos hecho una disminución ahora seguimos normal hasta que lleguemos al siguiente marcador que antes del marcador en los dos los dos puntos antes del marcador los tenemos que coger juntos también llegamos al siguiente marcador antes de llegar los dos puntos anteriores al marcador los cogemos juntos 1 y 2 y los tenemos juntos así hacemos otra disminución quitamos el marcador y donde estaba el marcador un punto bajo y lo volvemos a poner entonces hemos hecho una disminución aquí antes del marcador y otra aquí después del marcador ahora continuamos normal puntos bajos hasta el final de esta fila y tenemos que volver otra vez con el hilo marrón y volver a hacer después de este marcador otra disminución y antes de este marcador otra disminución ya he hecho la segunda fila marrón con disminución entonces he vuelto a disminuir aquí detrás de este marcador y he vuelto a disminuir aquí entonces veis ya se nos va encorvando para formar la base ahora que tenemos que hacer una fila toda en blanco sin aumento ni disminuciones como siempre las filas blancas van sin aumentos ni disminuciones y luego os enseño en este que ya tengo hecho veis como se va corvando entonces hemos hecho estas dos marrones y hemos disminuido aquí y aquí dos veces hacemos la blanca normal y ahora volvemos a hacer dos marrones disminuyendo otra vez aquí después del marcador y aquí antes del siguiente marcador dos disminuciones volvemos a hacer la blanca y entonces ya habríamos terminado esta parte ya tenemos terminadas las dos partes del bolso entonces lo que tenemos que hacer ahora es coser por aquí coser todo alrededor del bolso y luego yo le pondré por aquí por esta parte para que no se vea en color marrón le haré también una costura por toda esta parte y así queda el bolso ya terminado veis le he hecho aquí una fila en punto bajo cosido por aquí le he puesto este adorno y luego le he puesto imanes dos juegos de imanes en cada lado para que se cierre y listo las que se enferme, se enferme, se acerrega el des preocupación y se me quedó mucho todo eso le digo que también la Gulch SH'll que se ha ganado el desbloque